Pero, negro, su boca que combina con mi beso Puedo, imaginando como sabía hacerlo Solo viendo, solo viendo Como otra cosa Yo empecé a sentir una liposa Como cuando ella se levanta Hay que ir a comer otra cosa Sin ti, perfecta Yo te supe estar Ella está bendita y él te puede verte más Mira, madre, de eso yo quiero tomar Baby, tú te rica, hoy te pongo a llevar Honey, no, nadie te ha ido más Sin saber que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero dar primero Honey, no, nadie te ha ido más Sin saber que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero dar primero Yo te quiero dar primero Yo te quiero dar primero Yo te pose, pose, dudas las posiciones Y adivino cuando estoy contigo como se supone Siempre cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' contar, se te necesita, te voy a poner colisiones Yo me jugo, soy tu dulce como Bebaloo Apeñate de mí a la mala Esa es la actitud Si me has ganado el paseo con el alcohol Y a la mujer yo no quiero que acabes Y dime que o menos no bebe Todos te quieren probar Pero aquí no hay para los demás Solo a mí, tú eres el menos especial De esta manera que vamos a tratar Y nos ponemos foco cuando te guste Con un ámbar, tú amarte Que se arreglo a lo que acabas Y te pones tu listo, yo te amo Honey, tú Siempre sobresale la bonifitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres dar primero Tú me quieres dar primero Honey, tú Nadie quiere más sentirte tú Y por donde pasas eres tú Yo te quiero deprimir Siempre le estaba al placer Sin pescar Con cara de santa Que te suele engañar Yo te quiero deprimir Baby, tú te rica Hoy te pongo pa' ya Honey, tú Nadie quiere más sentirte tú Y por donde pasas eres tú Yo te quiero dar primero Yo te quiero dar primero Honey, tú Siempre sobresale la bonifitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres dar primero Yo te quiero dar primero Y cuando yo paso, yo soy el boom La bonifitud Honey, tú Hoy te quiero dar primero Doce la bonifitud Yo te quiero dar primero Honey, tú Baby, tú Y cuando yo paso, yo soy el boom Sí, 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 no, baby La bonifitud Aguino a los negros Sí, 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 te quiero dar primero Cuando yo paso, yo soy el boom Gracias por ver el video.